vamos a empezar nuestra oración señoritas jóvenes para que el día de hoy pues nuestro señor Jesucristo nos bendiga ¿No? Empezamos con el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. El tema siete del mes de junio ¿No? No te dejes impresionar por los sueños, esto podría llevarte a extravagancias ridículas, vive pensando en cosas buenas y tus sueños serán hermosos y buenos. Si soñaste algo que luego resultó ser verdad, acéptalo con simplicidad, pero no te dejes llevar por interpretaciones supersticiosas, mira siempre el lado bueno de las cosas. Miren que ustedes han escuchado ¿No? ¿No es cierto? Mi amiga sueña, mi amigo sueña y eso pasa ¿No? Esos son supersticiones y eso está mal. La misma Biblia nuestro señor Jesucristo nos indica que no hay que que creer en esto que vivir de supersticiones ustedes que han hecho catecismo ¿No cierto? Yo creo que la mayoría en teoría hechas del catecismo y algunas están yendo a hacer o que ya debería estar pasando a la confirmación. Entonces miren señoritas no seamos supersticiosos nuestro mismo señor Jesucristo nos indicó no hay que creer en sueños nadie sabe nada solo el señor Jesucristo es el que nos tiene la vida preparada. Por eso esto es que creen el tarot en el que leen las cartas en que a mí esa señora me cobra tanto y nos lee las cartas o me lee la mano. No, eso son supersticiones. No se deje engañar. No crea en eso. Esas son cosas de del maligno. Usted crea en Dios. Mire, como dice, no te dejes impresionar por los sueños. No crea en eso. Y si por algo pasó un sueño, pues allá pasó, pero hasta ahí. No es que usted va a vivir de que lo que yo sueño, eso pasa. Y viva pensando en cosas buenas, jóvenes y señoritas. Piense bonito y vivirá con la vida hermosa. Piense bien, actúe bien. Vamos a hacer la oración de nuestro señor Jesucristo, padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia pasar este día voy. No permitas, madre mía, por tu maculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Vos como mi bendita madre, dame tu santa bendición para que en este día tengamos dicha, agradecemos por la salud, el hecho de haber podido abrir los ojos, el hecho de acostarnos, levantarnos, es para dar gracias al Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Pues la vida no la tenemos comprada. Cuánta gente se ha acostado y no se ha vuelto a levantar. Pidámosle también una, un Dios te salve nuevamente a nuestra Virgen María, para que por medio de la intercesión de ella, nuestro Señor Jesucristo nos dé su bendición. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Por medio de la Virgen María, pedimos la intercesión para que nuestro Señor Jesucristo nos dé la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.